Hay una discusión en el barrio de cómo se baila la pachanga Hay una confusión en el barrio que creen que charanga es pachanga Una charanga es la orquesta que está de moda y la pachanga es el baile que se baila ahora Ahora no hay discusión en el barrio, se sabe lo que es una charanga Ahora no hay confusión en el barrio, se baila lo que es una pachanga Esta orquesta que es charanga, toca el ritmo de pachanga nene Esta orquesta que es charanga, toca el ritmo de pachanga nene Esta orquesta que es charanga, toca el ritmo de pachanga nene Pa' que lo haces tú y tú con la charanga del sur Baile la pachanga con esta charanga 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 Baile la pachanga Baile la pachanga con esta charanga 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 Bailen la pachanga Con esta charanga